Buenos días, televidentes de San Marcos TV, pues les vamos a informar lo que el día de ayer pasó con el corte de energía que se dio en la zona nuestra, ya que debido a que una cuchilla en la zona sur del Empiro ubicada en Canhuacota se disparó, esto provocó un desbalance eléctrico en nuestra zona que anduvo aproximadamente con unos 80 amperios y por ende se fue la energía en el restaurador que tenemos en Cucuyagua, el problema solo fue en esta zona, en el Valle de Encente, Ocotepeque y lo que es sur del Empiro, pues inmediatamente nosotros localizamos el problema y se restableció con éxito aproximadamente en unos 30 a 40 minutos, ya que nuestra gente está aquí atenta a cualquier llamado, pues nosotros hicimos el llamado y ellos fueron al punto de la falla y se logró restablecer con éxito. Ingeniero, ¿cómo van con los proyectos que están realizando? Pues con los proyectos que están ejecutando, pues hay varios proyectos mancomunados con la Alcaldía, Comunidad y el Congreso Nacional que lidera nuestro diputado Román Villera y aquí en la Alcaldía nuestro alcalde Jervé Emilio Santos, también con el apoyo comunitario de la gente, con la mano de obra y también un aporte de parte de ellos, pues se han ejecutado varios proyectos, un proyecto que se acaba de finalizar es el proyecto del Suyate, ya finalizó este fin de semana, otro proyecto que se está realizando el barrio Las Calantes también que se está realizando el barrio La Tejera y otro sin fin de proyectos que están pendientes de, que solo ahorita han traído los postes, pero que a futuro se van a realizar ya que San Marco Cocotepeque con esto yo creo que ya va a caer casi al 100% electrificado, perdón, y así ya la gente va a estar conforme con lo que es la energía eléctrica y así ya todos van a tener esta necesidad que suplir la necesidad de energía que muchos pobladores lo tenían en nuestra zona. ¿Por ahorita no hay corte de energía eléctrica, Ingeniero? Pues en estos momentos no hay ningún corte, solamente como los cortes imprevistos que a veces pasan como el día de ayer, como la semana pasada también que se dio un problema de cortes, que ya por también que como se avecina lo que es la época del café, entonces va incrementando las cargas y esto, el camino se va viendo y se van solucionando los problemas porque ya debido a que los fusibles hay que irlos cambiando según la carga que se va registrando y así nosotros vamos monitoreando y así como es el problema que se dio ayer, pues ya tenemos una estadística y así vamos a ver qué solución le damos el día de ahora.